¡Hey! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos otra vez al canal Y empezamos ya con otro partido de Pro 2016 Y espero ganar porque macho, que buena senda de derrotas que no es normal Ah, ¿qué es coño? Es que me equivoco con el FIFA, tío Ya empezamos, confío Venga, 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 venga Vale, vamos, vamos Vamos que podemos mojar el partido para favor Vamos por favor Por favor Y nada, quiero ganar un puto partido Es que en el Pro no gano nada Mira, mira, el primero ¡Uy, que se lo ha parado, Kiko! ¡No! 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 A ver, es que aquí los porteros son más malos, tío Es que no es ni normal Parecen de cartón, tío, de verdad Bueno, mis jugadores también parecen de cartón, me cago en la hostia, tío ¿Pero qué coño es esto? ¡Venga, pues! ¡El primero! ¡El primero de muchos, claro que sí Cago en todo ¡Qué puto basurado! Esto es impresionante Hemos tenido que esperar mucho para ver el primer tanto Aún me acuerdo cuando jugaba bien Tendrán que insistir arriba sin descuidar la defensa ¡Madre mía! ¡Nueva suerte! ¡Uy! ¡Uy! ¡Buen disparo! ¡Ah, tiene kilos, tío! ¡Vamos! 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 ¡Tiro, tiro! ¡Tiro, tiro! ¡No, no, no! ¡No me jodas, tío! ¡Hala, por favor! ¿Por qué me haces esto, Dios mío? ¡Pues si yo te quiero! ¡Madre mía! ¡Oigo! ¡Eh! ¡Pero tío, pita falta! ¡La desviza a través de la defensa! ¡Pues mira, duele! ¡Es que tendrá cojones la cosa, de verdad! ¡Tendrá huevos la cosa! ¡Pero tú! ¡Pero tú tienes esto normal! ¡Mira! ¡Subiré dos vídeos más! ¡Como pierdan los dos! ¡No subo más pro! ¡Así de claro, eh! ¡No subo más pro! ¡Porque esto es una basura! ¡Tiene el partido de cara ya, eh! ¡Con dos goles de ventaja! ¡No deben correr riesgos innecesarios! ¡Es que seguro que mi FIFA me lo comía con patatas! ¡Me lo comía con todo! ¡Pero tiro! ¡Tiro, por favor! ¡Tiro! ¡Hijo de punta, cabrón! ¡Me cago en todo, tío! ¡Pero mira cómo corre el negro! ¡Por Dios, no! ¡No! ¡Casi me meto en propia, tío! ¡Es que casi me meto en propia, tío! ¡Es que es impresionante! ¡Qué malo es! ¡Qué malo es el partido, papá! ¡Venga, toma poco! ¡Es que no es mi normal! ¡Es que no entiendo nada, tío! ¡No sé que estás sin de amarillo! ¡De verdad que en cuanto juego a esto tengo un sufrimiento! ¡Me duelen los ojos, me duele la cabeza! ¡Me duele todo cuando está esta puta mierda de juego! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Es que corre poquísimo, tío! ¡Venga, por favor! ¡Venga, por favor! ¡Venga, por favor! ¡Venga, por favor! ¡La tiene! ¡Uy, tío! ¡Es que los porteros son malos! ¡Son muy malos, tío! ¡De verdad! ¡Es que no se tiran bien! ¡Es que no entiendo! ¡Es muy extraño, tío! ¡De verdad! ¡Pero en serio! ¡Que yo intento ganar, eh! ¡Te lo juro! ¡Es que esto no son morros! ¡No son risas! ¡Es que yo me río, tío! ¡De verdad! ¡Es que... Bueno, me río por no llorar porque es que esto es una mierda, eh! ¡Vale! Vamos a tardar un poquito el balón. ¡No se le tiene que restar mérito al delantero! ¡Ojo con esto! ¡Es muy importante! El portero se lo puso en bandeja pero él tenía que llegar a la pelota y dirigirlo a puerta y lo ha hecho. Y no era fácil, eh! ¡Hala! ¡Toma! ¡Hijo de puta cabro! ¡Joder, tío! ¡Es que no es ni normal! ¡No es ni normal! ¡Es que ya no hablo para intentar remontar! ¡Es que no puedo, tío! ¡No puede ser! ¡Gesé, tío! ¡Es que todo el mundo tiene gesé! ¡Venga, pues! ¡Gesé! No sé quién más tiene no he mirado tampoco como los otros partidos siempre suelen decir ¡Hostia, que tiene tal, que tiene cual! pero no... Es que no me he fijado que no tenía ahora ¿Pero dónde vas, compañero? ¡Será verdad! ¡Será verdad! Muy bien No acompañen la jugada no suben no bajan esto es la boya Muy bien ¡Uuuh! ¡Roja, roja, roja, por favor! ¡Roja, por favor! Aunque no se me ganará ¡Pero vamos! ¿No le ha sacado nada? ¿No le ha sacado nada? ¿No le ha sacado nada? ¿Duelo y miga? ¿Qué no le ha sacado nada? Oye, ojalá me pasara esto en a mí en FIFA ¿Sabes qué? De verdad yo estoy de verdad o sea este juego me tiene muy hasta los cojones en serio o sea espero que los dé con a mí también algo respecto a los siguientes juegos que saquen de FID del PRO porque esto es una puta basura lo digo de verdad el objetivo para mí sería marcar un gol tempranero que descolocara al rival y a partir de ahí ya vamos a... porque es que lo veo lo veo muy chungo o sea o tienes un equipazo aquí o... o me quedas en ningún lado hay que marcar como sea el resto ya veremos ¡Mobre mía, loco! ¡Chipazo! pero es que mira tú has visto que para de eso o sea no soy para que ver nada más ni queriendo aunque le pagarán más ¡Uy! que me lo como y a Figo es que quitarse también es chungo mira que lo tengo ¡Dios! ¡Pero qué! ¡Dios! 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 Oye, yo desde que empecé a jugar al FIFA este juego ya no lo entiendo de verdad que no entiendo este juego pero chiquillo me cago en la hostia si es que he dejado de correr vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a tocar un poquito el balón ojo eh aún hay tiempo para enderezar el resultado ¡Míralo! ¡Míralo! ¡El segundo sí! ¡Que se puede! ¡Se puede! ¡Se viene! ¡Se viene la remontada! ¡Se viene! ¡Bueno no! ¡Se viene no! ¡Porque! ¡Yo no confío! ¡Pero espero que sí! ¡Yo creo que se viene la remontada! ¡Míralo! ¡Madre mía! ¡Cómo me meten el pie ahora! ¡Ahora sí eh! ¡Ahora sí! ¡Ahora ahora! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Se pone nervioso! ¡Se pone nervioso! ¡Se pone nervioso! ¡Se pone nervioso! ¡Oigo! ¡Pero qué haces loco! ¡Qué pasesito más cortito! ¿Fuera juego no? ¿O qué? ¡Estás solísimo! ¡Siempre este negro! ¡Coño! ¿Y quién es ese puto negro? A ver que no soy racista que soy negro yo también pero pero que no sé quién es el negro tío Oye pues yo me he quedado sin saber quién es el negro Berto Latchi Jackson Martínez tío ya decía yo ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No me jodas! ¡No! ¡No! ¡Fuera juego eh! Esto sí que es fuera juego ya eh ¡Ya la hora macho! Pero vamos que yo sigo las mismas es que este juego es una basura que a mí me da igual Si es que se iba Si es que se iba Si es que se iba Se iba a ser contra el mortero Vamos a verlo Y si hago así ¿Qué pasa? Nada, nada Este salta pa' nada Madre mía Ya es un martínez colega Pues es la polla Es hombre Mira lo Recupera Roba Mete goles Mejor que Cristiano ¡Uy! ¡Uy! Madre mía Corre mi negro Corre Corre mi negro Corre Más negra Más negra ¡No! Mira, mira La pides y te vas La pides y te vas Cacho cerdo Madre mía Es que el pro Es una mierda Nunca me ha gustado Ni cuando era la play El pro ahí ganaba Pero con creces Pero es que no me gusta Nunca me ha gustado El puro pro Es que nunca me ha gustado De verdad Es que estoy hasta Los huevos del pro Te lo juro por Dios Que asco de juego Madre mía Madre mía Madre mía Así sí que te va a gastar El puto calvo Una torta Te va a gastar El cabrón El calvito Pero que te quieres Calle ya El cáncer y que no Cabrón Es broma Es broma Si yo lo quiero Por favor Pero que haces No Es que no sé qué hago Es que siempre sé Por favor Méteme otro gol Por favor Por favor Méteme otro gol Sí Por favor Por favor Méteme otro Es que esto es Es que esto es La risa Había alguien Que se reía Más que yo Pero no Se murió Se murió Tú No ha tenido suerte Con esa pelota En profundidad Vio el pase Que la pasada Muy claro Madre de Dios Pero tío Me te ves bien Pero Qué cojones Es que qué cojones Digo Se viene la remontada Se viene la remontada Una mierda Para mí Una mierda Para mí Ni remontada Ni mierda Hombre La madre de Jesús Va a tirar de fuera A ver si puedo No, no, no No puedo Es que es imposible No 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 Venga Salimos ahí Qué pena Y qué vergüenza Hombre Dos partidos más Si gano en uno Sigo subiendo Si no gano en ninguno No subo más De verdad No subo más pro Y lo borro Lo borro Porque es que es una puta vergüenza Este juego De verdad Bueno chicos Suscribiros Dale a like Y hasta luego Que es que estoy cabreado Estoy muy cabreado Porque este juego Me tiene todos los huevos Vale Ahora chicos Hasta luego Vámonos Gracias por ver el video.